El poder de una vida bien vivida, liderazgo con audacia, nos lleva a resultados grandes. En nuestra iglesia, espero que usted sienta la presencia del Espíritu de Dios. En donde quiera que usted esté, siento que está aquí en nuestro equipo. Así sea en línea, donde quiera que usted esté, podemos estar juntos también. En el verano pasado, me gusta estar planeando y escribo en cada verano en el norte de Michigan. Gasté tiempo preparándome los versículos y los sermones de este año. Y hablé con mis pastores y oramos para el año. Y nos preparamos para que Dios nos inspirara para esta serie de sermones. Y todo trata de cómo la vida de las personas pueden inspirar a otros. Y cuando nos preparamos para estas series, vino un mensaje de liderazgo con audacia. Y la realidad que vamos a hablar hoy es, vamos a mirar a la vida de William Wilberford. Y podemos pensar que si Dios nos puede usar para que seamos líderes. Y muchas personas no se sienten líderes. Pero déjame decirte que sí, que sí eres. Pero la pregunta es, ¿tú estás haciéndolo para Dios? ¿O lo simplemente estás apoyando a ese liderazgo? Sé que muchas personas me han formado en mi vida. Mi papá fue uno de ellos. Él me dio integridad, honestidad. Y alguien ayer me preguntó, me hizo una pregunta que nunca me habían hecho. ¿Alguno de tus padres te enseñó cómo actuar si te paraba un policía? Y yo le dije, sí, absolutamente. Mi papá me sentó cuando yo agarré mi licencia, antes de los 16, y me dijo, usted se sienta al lado del camino, usted ve la luz del policía y se va al lado del camino. Pone sus manos en el volante, no se mueve, no mueve las manos de ahí, no trata de sacar su cartera. Usted se queda tranquilo y no se mueve. Y mi papá me dijo, cuando la policía llegue y le va a preguntar, ¿usted sabe por qué lo paré? Usted baja la ventana y dice, buenas tardes. Y usted le dice, sí, yo iba 13 millas más de lo que debía de ir. Y lo lamento. Y mi papá me enseñó cómo responder a ese momento. Gracias a Dios eso nunca pasó. Bueno, excepto por algunas pocas veces. Cuando yo estaba criando a mis tres hijos, les enseñé eso también, porque el liderazgo con audacia tiene buenos resultados. Mi mamá me enseñó un trabajo duro y disciplina. Cuando me convertí en cristiano, hacía voluntariado para los estudiantes. Y ellos me dieron ese liderazgo en mi vida también. Y yo creo que usted está donde está, porque muchas personas le han dado liderazgo con audacia. Y hoy vamos a hablar de qué se necesita en el mundo. El mundo necesita líderes, líderes cristianos, líderes que son fuertes. Y que se paran por la causa de Jesús. Los pastores, los padres pueden ser líderes. Hay muchas cosas equivocadas y muchas cosas que están correctas. Pero todos necesitamos tener audacia. Necesitamos gente que tenga un liderazgo con audacia en la política, en la educación, en la medicina, en las leyes, en cada área en el mundo, en la vida militar. Necesitamos liderazgo con audacia para que traiga buenos resultados. Lo que estamos haciendo en este año 2020, si usted está aquí por primera vez, los primeros miércoles del mes, nosotros estamos orando y miramos todo a un personaje de la Biblia, en este caso, Pedro, que hablaba mucho de su liderazgo. Y hablamos de toda su fe en ese liderazgo con audacia para Jesús. Y nos miramos a nosotros y decimos, ¿qué estoy haciendo? Dios, inspirame, está en la personalidad, en el carácter de la Biblia. Él amaba a Jesús. Y le pedimos a Dios, Dios, ¿me puedes mover a ser la persona que tú quieres que yo sea? Vamos a mirar a Pedro 1. Y vamos a mirar estas cuatro lecciones. Aquí está la primera. Dirige desde el amor en Jesús. Sea lo que sea usted vaya a ser. En cualquier momento que usted tenga de influenciar a otros, deje que venga desde la pasión de Jesús. Pedro estaba apasionado con Jesús. Él creía en Él. Pedro, había un momento que sentía tanta pasión por Jesús y por su trabajo. Cuando él estaba ahí y cuando llegaron las personas a hablar con Jesús, Pedro respondió, muy entusiasta. Y esto es lo que leemos en Juan. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundió e hirió al siervo del sumo sacerdote. Menciona su nombre. Estamos hablando de pasión por Jesús. Y él se paró y le dijo, aquí estoy con una espada. Y en mi mente simplemente puedo ver lo que pasó. Y es algo dulce, pero pude ver a Pedro sacando la espada para defender a Jesús. Y le cortó la oreja derecha. Y quiero saber qué fue lo que pasó en mi mente. Jesús se agachó, recogió la oreja, se la puso de regreso, se sanó y se quedó en su cabeza. Y le dijo, Pedro, cálmate. Me gusta tu entusiasmo, pero tienes que calmarte. ¿Y quién fue el que brincó fuera del barco para salvar a Jesús? Fue Pedro. ¿Quién fue cuando Jesús estaba ahí? Era Pedro. Y le dijo, lávame, Señor. Solo quiero lavar tus pies. Pero Pedro estaba apasionado por Jesús. Él fue el cuando escuchó cuando Jesús se levantó de la cruz. Y Pedro lo fue a buscar. Si usted va a vivir por Jesús, viva bien, así como una mamá, así como un abuelo, como un padre. Viva bien en su vecindario. Así usted es un entrenador. Por favor, en cualquier parte que usted se encuentre, deje que su liderazgo venga de una pasión de Jesús. Que Jesús esté primero. Y si usted va a caminar con Jesús, por favor, sea apasionado y entusiasmado en lo que hace. Usted tiene que vivir con eso. Dios puede poner las orejas de regreso. Camine en pasión por Jesús. Esta es la lección número uno. La lección número dos de la vida de Pedro. Sea líder desde la imperfección. Pedro fue un líder. Y él fue el líder mientras que Jesús fue al cielo. Él estaba apasionado con lo que Jesús hacía. Pero no era perfecto. Cuando miramos a Juan, cuando Pedro sigue a Jesús, y cuando Jesús iba a ir a la cruz, Pedro se queda al lado de él y alguien le pregunta, ¿Usted es uno de los hombres de Jesús? Y él le dice, Pedro dice, no, yo no soy. Pedro no lo dijo una sola vez. Lo dijo la segunda vez y la tercera vez. La tercera vez que Pedro negó a Jesús, dijo, no lo conozco. Juro que no lo conozco. Juro que no conozco. Usted me maldecirá si yo lo conozco. Todos sabemos esto, que para la tercera vez, él dice que me pueden maldecir, pero no lo conozco. Y Jesús lo escuchó. En ese momento ellos se miran, Jesús y Pedro. Y Pedro estaba desbastado. Y se sintió mal. Pero después Jesús se levantó y está vivo otra vez. Y encontró a Pedro en la ciudad de Galilea. Y tuvieron una conversación. Juan 21, 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Y Dios le dijo, dale de comer a mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez, Jesús, que hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes. Él sabía que fue un pecador. Pero él sabe que tuvo gracia de Dios. Pedro hizo un liderazgo muy grande para Jesús. Él no vino con arrogancia. Vino sabiendo que se había equivocado. Pero él sabía que la gracia de Jesús era grande. Si usted quiere ser líder en el mundo político, en la vida militar, en el mundo de negocios, en el mundo educacional, entienda que usted viene con ese papel y con ese trabajo necesitando un Salvador, y es Jesús. Y camine en esa gracia. Pedro. Una lección de Pedro número tres. Usted sea líder desde el Espíritu Santo y desde el regalo del Espíritu Santo. Usted tiene que entender qué regalo tiene del Espíritu Santo, cómo lo está formando, qué carisma tiene de Dios. Y utilícelo, utilícelo todos los días de su vida. Si usted sigue a Jesús y viene a la cruz y ha visto su gracia, y deje que Él sea el líder de su vida. Y muchas veces, ese Espíritu ha estado con usted muchas veces. Y Pedro se dio cuenta de esto. Si usted lee la Biblia hasta ese momento, antes de que llegue a los actos, antes de la subida de Jesús, usted sabe que Pedro no fue un sacerdote. Mire lo que pasa en Hechos 14. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo en voz a cuello, Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a los que le voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que le anunciamos al proleta Joel. Sucederá que en los últimos días derramaré el Espíritu, sobre todo el género humano. Y él empieza a hablar de la Palabra de Dios. Y dice la historia de Dios, del Dios grande. Y se empezó a meter en su papel de liderazgo. Si usted y yo queremos ser líderes bien, tenemos que buscar la fe de Dios y preguntarle, ¿qué pusiste en mí, Señor? Y hay personas que dicen, no, no tengo dones espirituales. No tengo nada que ofrecer. La Palabra de Dios es cierta desde el principio al final. Es nuestro trabajo buscar su espíritu y preguntarle por sabiduría y preguntarle por nuestros dones espirituales y buscar cómo somos unas personas útiles a su ministerio. Si usted quiere ser un líder bien, que venga desde el Espíritu Santo. Y la última lección de la vida de Pedro, que usted lo haga fuera de su zona de comodidad. Sea un líder fuera de su zona de comodidad. Si usted quiere estar a veces en sitios incómodos, tiene que tratar de trabajar por eso. Tiene que estar en una zona que no se sienta cómodo y tiene que tratar de trabajar con lo que viene, de trabajar con lo que tenga. Y Pedro aprendió eso, a sentirse cómodo, incómodo algunas veces. Y si usted tiene la Biblia, vaya al capítulo 10. Cuando Dios se da cuenta de que había un hombre, de que era judío, y que había muchas personas, y que había otra persona que se llamaba Cornelia, pero Dios se estaba moviendo. Pero Pedro vino gracias al Espíritu Santo y fue a la casa de una persona judía. Pedro sabía que no debía caminar en esa casa, que no debía estar alrededor de los judíos. Pero así fue como él lo criaron. Cuando él conoció a Jesús, se sintió así. En ese momento cuando habló, Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchas personas reunidas. Y les dijo, ustedes saben que está muy fuera de nuestra ley que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Nosotros queremos saber de Jesús. Por eso lo mandamos a llamar. En ese momento, queremos escuchar de Jesús. Si Pedro se hubiese quedado en su zona de comodidad y si él hubiese seguido sus reglas y hubiese seguido los estándares, él no hubiese ido hasta esa casa a hablar de Jesús. Pero él estaba abierto para salir de su zona de comodidad. Y aprendí como pastor, muchas veces, que Dios me llama a hacer más de lo que yo pueda hacer. Y yo tengo que tener confianza en Él como un pastor, como líder. Jesús me ha llamado para salir de mi zona de comodidad. En esos lugares, usted va cuando usted puede, así tenga miedo, pero así usted piensa que no lo puede hacer. Ahí es cuando Dios se va a mostrar y va a permitir que usted lo pueda hacer y va a ver el poder de Dios. Es lo que Dios quiere que usted haga. De eso se trata el liderazgo con audacia. No en su casa, no en su lugar de trabajo, sino usted tenga esa voluntad de ir a zonas donde no se sienta cómodo. Pedro es un ejemplo bíblico de estas acciones. Empezamos a hablar de estos sermones hace 13 meses. Y empezamos a orar, ¿quién es un cristiano que pueda mostrar un liderazgo con audacia? Y pensé acerca de William Wilberford, un político británico. Y empezó su carrera en el año de 1780, muy joven. Y empezó a entrar en el parlamento británico. Y al principio él no creía en Jesús, pero después consiguió a Jesús. Y William Wilberford se convirtió en un político, se convirtió en cristiano. Y él fue un líder grande. Pero lo que Dios lo llamó a hacer fue algo muy incómodo y sobre todo para ese tiempo, en el tiempo de guerra. Y él trató de luchar contra la abolición de la esclavitud alrededor del mundo. Y la esclavitud era legal en ese momento en todas partes. Y Dios llamó a William Wilberford para que se levantara por eso, para que peleara por eso. Porque él pensaba que no era justo que una persona fuera dueño de otra persona y que los tratara mal como animales. Y después los botara. Él sabía que eso no era justo. Y él sabía que cuando conoció a Jesús esto no era lo correcto. Pedro salió de su zona de comodidad y William Wilberford también lo hizo. Y se levantó por esta causa. Quiero pedirle que usted aprenda estas cuatro lecciones de William Wilberford. Cuatro lecciones. Pero quiero pedirle que usted vaya a nuestra aplicación de nuestra iglesia. Y hay muchas razones por las que quiero que vea esta película. Es una película que se llama Amazing Grace de Hollywood. Pero hay partes de la película que me gustan. No habla mucho de la fe, de lo que a mí me gustaría. Pero hay muchos artículos acerca de la película que usted puede leer. Y es interesante. Y lo va a inspirar. Pero quiero decirle las cuatro oraciones de William Wilberford. Hable de este llamado que Dios le está pidiendo cuando esté joven. No espere que pasen muchos años. Usted trate de agarrar ese regalo que Dios le da. Quizás es para que usted haga otras cosas. Quizás en la educación. Pero cuando usted sienta que Dios lo está llamando, no espere 12, 15 años para ver si esto va a funcionar. Y usted verá lo que Dios va a hacer en su vida. Dios le gusta trabajar en la gente joven. Cuando yo tenía 15 años, empecé a trabajar con la fe en Dios. Y empecé a ayudar a otras personas. Cuando yo tenía 15. Nunca lo dudé. Simplemente lo tomé. Lo que digo es que para el momento en que yo tenía 19 o 20, ya yo estaba listo. Y ya yo sabía que era esto lo que quería. Cuando usted tenga a sus hijos, sus nietos, yo quiero que usted les hable de Jesús y que los inspire. William Wilberford, en la lección número 2. Le párese delante de Dios y quédese ahí con Dios. Sea fuerte. Así como William Wilberford se paró para luchar contra la esclavitud por años y por décadas. Y peleó y trajo leyes. Hizo debates. Oró. También compartió la palabra de Dios. Peleó con personas. Pero fue año tras año de trabajo. Y muchas veces pareciera que nosotros no tuviéramos paciencia y vamos a retroceder. Pero él fue llamado por Dios y se quedó ahí parado y siguió luchando. Usted tiene que seguir. Cuando las cosas no salgan como usted crea que son. Usted tiene que seguir. Y tiene que seguir porque si Dios lo ha llamado a hacer esto, usted lo puede hacer. Una de las cosas maravillosas acerca de William fue que en su viaje, él pudo ver muchas personas a través del camino. Y también trabajó para que se diera una ley por 20 años, para que él se diera una ley y trabajó por ella 20 años. Hay muchas personas que se cansan, pero él estuvo 20 años para que él pudiera ver esa ley hecha realidad. Pero yo pienso que usted puede hacer esto. Él fue parte de lo que fue la abolición de la esclavitud y ayudó a muchas personas en ese momento. Quizás no lo vio porque él murió, pero yo creo que él lo celebró. Y espero que lo haya celebrado y que continúe celebrando esto. William Wilberforce, su última lección, la lección número tres. Usted agarre todo lo que Dios le ha dado así sea pesado. Así lo que Dios le haya puesto sea pesado. Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Él no dijo que era fácil. La vida no es correcta. Yo creo que nosotros podemos cargar muchas maneras para ayudar a Jesús. A veces no te decimos, no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos mucho tiempo para nada, pero debemos tener tiempo para Jesús. Miren esto. William Wilberforce no fue simplemente un luchador contra la evolución y de la esclavitud. También fue parte de su sociedad para poder suprimir a las personas que no eran buenas. También fue parte para prevenir la crueldad contra los animales. Y le gustaba que las personas tuvieran derechos. Y necesitamos a muchas personas que peleen por esto. Sí, en cada momento de este mundo necesitamos personas que peleen por los derechos, los derechos humanos. En esta época, en este mundo, en el poder de Jesús, necesitamos líderes con audacia. Y la otra lección de William Wilberforce, busquemos a mentores y le podemos pedir ayuda a ellos. Hay muchas personas que lo ayudaron a él, mentores, para que lo ayudaron en sus guerras que él vivió. Uno de ellos, su nombre fue Juan Newton. Él era una persona que él trabajaba con la esclavitud y se paró en contra de ella después. Uno de los mentores de William Wilberforce fue una de las personas que escribió la canción de Amazing Grace, una canción muy famosa. Yo estaba sorprendido, dice la canción, y estaba ciego, pero ahora puedo ver. Necesitamos encontrar personas que quieran tener un liderazgo con audacia. Y veo que mientras que sigo creciendo, me cuesta conseguir esas personas, pero siempre las busco, mentores. Tengo dos personas que fueron pastores, que son de 10 a 20 años mayores que yo, pero yo sigo preguntándoles y diciéndoles que me ayuden. Tengo a Pedro, un ejemplo de liderazgo con audacia, y también tengo a William. Fueron líderes que tuvieron mucha audacia, pero déjeme preguntarle algo. Prepare su corazón y escuche. Y si pregúntese usted mismo, ¿hay maneras que yo pueda ayudar para yo ser un líder? Pregúntese esas cosas. ¿Dios me ha dado pasión por esto? ¿Dónde está la pasión que Dios me ha dado? ¿O por qué me ha dado Dios pasión? También tenemos lo que está pasando. Hay COVID, esto y lo otro, pero consiga la manera de vivir su pasión. Sé yo que mis debilidades no son mayores que Dios porque Dios es grande. Sabemos que nos equivocamos, pero Dios es grande. Nunca diré, no, no puedo servir a Dios porque yo tuve errores. En ese caso, nadie pudiera servir a Dios. Tenemos que salga de nuestro corazón servir a Dios. Otra pregunta para usted. ¿Cuáles son mis dones espirituales que yo le pueda ofrecer a Dios de regreso? ¿Qué me ha dado Dios? Señor, así como yo tenga vida, quiero servirte a ti. ¿Cómo puedo enseñar, cómo puedo enseñar mi pasión a otros? ¿Cómo puedo utilizar algún don que tú me hayas dado para tu gloria? Hay que darle esos dones de regreso a Dios. Quiero decirte algo. En esta vida que estamos pasando ahorita con COVID, en esta temporada, nuestra iglesia tiene una parte donde recibimos a las personas, pero en estos momentos no se está haciendo. Pero ahora hay una persona que nos está ayudando. Dijo, en estos momentos difíciles yo quiero tratar de remodelar su cocina, la cocina de la iglesia. Y pasó de que en Pebble Beach estaban haciendo también unas remodelaciones y no necesitaban estos gabinetes. Entonces no los ofrecieron a nosotros. Y el Señor me dijo, yo quiero utilizar mis dones y mi tiempo para reconstruir la iglesia. Y hoy me di cuenta de que todos los gabinetes de la cocina nos los trajeron para acá y pagaron el precio de los gabinetes. No tuvimos que pagar nada. Hay personas que quieren dar, hay personas que tienen dones y yo espero que cuando nosotros abramos la iglesia, yo quiero que usted venga y que usted sepa que los dones de Dios van a estar ahí para usted. Yo quiero que usted camine de esta manera. Otra pregunta para usted. Necesito que se acaben las excusas. ¿Qué excusas estoy haciendo para yo no servirle a Dios? Quizás las personas no me gusten. Quizás las personas no van a venir. Quizás las personas me van a hacer burla. yo tengo que tener audacia cuando viene de Dios. Jesús terminó en una cruz y tomó la cruz y nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguir con Él. No hay excusas. Tenemos que seguir viviendo con audacia y con ganas. Hay otra pregunta, pregúntesela. ¿A quién puedo invitar para que sea mi mentor, para que me inspire? Cuando yo vivía en Michigan había varios mentores y ellos me ayudaron en mi vida. Ellos me ayudaron y me tomaron para ayudarme cuando me mudé. Y yo fui y les pregunté a mis mentores y les pregunté por favor ora por mí y Él me dijo dame tiempo para orar por ti y yo le dije seré honrado. Gracias. Y yo quiero que vaya a las personas en las que usted cree, las personas que las inspira y les pida que lo ayuden para que usted crezca en su fe. Y si ellos le dicen a usted que no, busque otra persona, pero siga buscando hasta que consiga a esa persona que lo va a ayudar. Yo espero que usted se sienta inspirado. Espero que la vida de Pedro le haya causado pensar que este Pedro no fue perfecto pero que Dios lo utilizó para hacer cosas grandes. Espero que vea la vida de William Wilberford que él no fue cristiano, se convirtió en cristiano y Dios cambió el mundo a través de él. ¿Qué puede hacer Dios a través de ti, a través de mí? Jesús, esta es mi oración. Cuando nos preparamos para orarte, Señor, así como nos preparamos para recordar que tu cuerpo fue roto, que tu sangre fue derramada, te preguntamos, Dios, al Dios vivo, que nos utilices para dar liderazgo a nuestros amigos y a los que te conocen y a los que no te conocen. Úsanos, Señor, para dar liderazgo a nuestros hijos en nuestras casas. Te pido, Señor, que nos uses para que tengamos liderazgo en los militares, en la educación, en los negocios, en las leyes, en medicina, Señor, en la política, en donde sea que tú nos llames, Señor, te pido que nos utilices para tu gloria, que nos hagas audaz, porque este mundo necesita líderes audaces y utiliza la vida de William Wilberford para que nos inspire en tu nombre, Jesús. Amén. Espero que usted tenga un pedazo de pan o jugo, algo con lo que pueda celebrar. Y mientras que yo leo estos versículos, yo creo que usted y yo podamos compartir el cuerpo de Jesús. Aquí es nuestra iglesia y nuestra iglesia en línea. Espero que vengamos a nuestra mesa juntos. Escuchemos 1 Corintios 11 en el verso 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dio. Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, Jesús permitió que su sangre fuera derramada. Así que tome un pedazo de pan o lo que usted tenga, tómelo con su mano y tranquilo en su corazón y recuerde que su cuerpo fue partido por nosotros, que Él tomó los golpes, que Él tomó su cruz, que tomó las penas, que tomó nuestros pecados, los suyos y los míos, y que su cuerpo fue roto para que el tuyo fuera completo. Por eso tomamos el pan juntos. Y quiero invitarlo a que tome su copa y que recuerde que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderosa para lavar sus pecados, que Él dio su vida para que usted no tenga que venir al juicio, para que usted y yo seamos nuevos y sepa que la sangre de Jesús fue derramada. Tome de la copa. Señor Jesús, gracias por encontrarnos en este momento, por estar con nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar que estemos, en hoteles, en cuartos, en la carretera, en donde sea que sea, gracias, Señor, porque por tu Espíritu nos sigues. Y te pedimos que este pan que está en nuestra boca y que nuestra bebida que hemos tomado, y así como te pedimos esto, y como cantamos tu gracia, y así como cantamos del precio del precio que pagaste, que nos encuentres, Señor, que nos hables, que nos recuerdes que tu gracia es suficiente, que debemos vivir contigo y que debemos vivir por ti. Con todo, con todo tu corazón quiero que le pidas a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!